¡Ven, ven, 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 ven Ven, 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 cenaremos de su amor Ven, 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 ven Ven, 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 ven,remo Tenemos nuestro amor nuevo Mi, 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 mi Amado, mi, mi, mi Amado Es el ungo que Nada Rey de Reyes, rey de Reyes, rey de Reyes La tribu de Judá Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Es el ritmo de adotar Rey, re, 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 re La tribu de Judá ¡Tribu de Judá! ¡Tribu de Judá! ¡Tribu de Judá!